ha sido pagado por el anunciante. Amigos de Expresiones Bolivia, desde el estudio de Leo Ville les damos la bienvenida. Hoy tendremos un programa espectacular, estaremos con una serie de actividades, no se pueden perder, a nombre del director general, que es el señor Daniel Saldías. Queremos agradecer también a la productora Encinas Films, su servidor Javier Encinas, Ivo Vidal en la edición y postproducción, Pablo Landa en la asistencia, y Lorena Narcón en la herencia comercial. Les damos una cordial bienvenida, pónganse cómodos, porque desde Bolivia vamos a compartir para Expresiones Bolivia, para toda la gente linda de Washington, este es nuestro avance. Hoy tendremos una entrevista con Carlos Pardo, que está a la cabeza de la revista 30, para cumplir su quinto aniversario. Tendremos también en la música al grupo gochaomino Plan B, con la canción Flor Dormida, rompiendo éxitos de taquilla. Hoy, en Expresiones Bolivia, también tendremos la participación del programa No Somos Ángeles, con un resumen de la parándula que se realiza en el país. No Somos Ángeles, con un resumen de la parándula que se realiza en el país. Gracias.